Y Raza, ¿cómo estamos aquí nuevamente? Corazón Grupero en todas partes y estoy ahorita muy contenta porque estoy aquí con los muchachos. ¡Los Saleras de la Sierra! ¿Cómo ven? Dejaron a la gente bien prendida ahí adentro, se echaron un bailongo y todo lo demás. Las chicas ya las vi que se andaban hasta quitando la ropa por ahí. Cuéntenme muchachos, ustedes, ¿de dónde vienen y a dónde van? ¿Qué esperamos más de ustedes en este año? Bueno, mira, quiero darte las gracias antes por nuestra entrevista, a toda la gente que viene a este programa. Venimos de Los Ángeles, bueno, tocamos ahorita en Ocean Sight un evento antes de este y ayer estuvimos por ahí en el área de Pico Rivera. Y bueno, hoy venimos aquí, ya cerramos, ahorita a las 6 de la mañana volamos de Tijuana a Culiacán y bueno, estrenando el disco nuevo. Ya estamos haciendo los planes para el nuevo disco, el nuevo sencillo, ya haciendo planes para el video y bueno, cosas interesantes que este año van a pasar, si ellos quieren. El videíto, yo sé que los artistas se sacrifican muchísimo en los videítos que sacan por ahí con unas modelos acá, 90, 60 y 90. Y este, ¿es lo mismo que esperamos en el próximo video de ustedes? Claro, claro, sí, claro que sí, nos estamos trabajando muy duro en eso y la verdad, pues queremos empezar este año con todo nuevo, gracias a Dios. Todo nuevo, como todos los temas que siempre pegan, de todos los éxitos que han tenido ustedes, porque todas las canciones que sacan han sido todo un éxito. ¿Cuál es en lo personal la más que te ha gustado? Bueno, yo creo que todas las hacemos con el corazón, yo originalmente que canto, todas las hago con el corazón, con el alma, pero yo creo que éxitos grandes como De Rodillas Te Pido, es una canción que nos ha dado muchísimas cosas. Trabajo en todo México, en todo Estados Unidos, Centro y Sudamérica, creo que son cosas bonitas, pero ha habido éxitos, como Suerte He Tenido, Viejitos, que anteriormente pegó muchísimo por ahí el año del 2001, 2002. Y bueno, creo que ha habido muchos éxitos, muchas cosas bonitas, pero todas me gustan, todas me encantan. Todas les gustan, pero de rodillas les pedimos a todos que sigan apoyando Alegres de la Sierra, que hay para mucho, todo este año tienen un tema en especial. A ver, echenme un pedacito de esa canción que van a sacar para este año. Ah, la acabamos de grabar, no me acuerdo, pero ¿cómo va? Ayer te vi, tan ausente de mí, yo, te feliz, ya no piensas en mí, yo, sentí en escalofrío, no pude contenerme, me fui llorando. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, eso quiere decir que poquito nomás para que se piquen, para que se piquen y vean el video y estén muy al pendiente de los saleres de la sierra próximamente. ¿Tienen una página web por ahí donde los puedan localizar toda la gente? A ver, vale. ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Bueno, estamos, las páginas las usamos con nuestra compañía, este año va a ser en www.fonovisa.com, por ahí nos van a poder encontrar nuestra biografía, nuestros discos, de colección y lo que gusten saber de grupo, ahí lo van a encontrar en www.fonovisa.com. Bueno, ya saben a dónde ir para contactar a los saleres de la sierra, si quieren que vayan a un reventón o si quieren simplemente comprarle todos los discos, porque la mayoría va a querer comprar los discos, ya saben dónde localizarlos y bueno, yo me quedo bien acompañada aquí con los saleres de la sierra y ustedes sigan ahí en Corazón Grupero y ellos fueron... ¡Los Alegres de la Sierra! ¡Los Alegres de la Sierra!